Político Oye, eva, secundaro, viay, voto, hoy, votano, hoy, cosa, pocai A un ángel de ropeja siempre jeje, iba, o cambia, taja, ñane, pala, guay Sejaba, vete, renda, botamo, ay, amon, be, humilde, senan, boli, ay Jepe, sed, abunda, y catumo, ay, so, que te acesca, wii, ay, guay, o canai Los parlamentarios, caminichos, cuera, sueldo, polangue, penda, jupiti, jai Boria, juye, y me opagaba el pato, si oñemos, pero, ñane, pala, guay Cierto, ese amigo? O cambia, tajande, paraguay,How, momo,ches, tajande, paraguay Si se emboliaj una, negamo, ay, si, ñanere, tamé, ñanere, tamé Ve, ña, ñon, bate, y panajayazo, corre Con, ñanere, tajon, a no, volver Checo a correr, a pillar pa' irte, coña nere está problema, me me Plata y es puro, van coñe monta, lo caray, cuera, okiririmba Dañan de gobierno, ajenduje y paraguay moderno, la ya y potaja Ya pongo un mía, oye, ereímo, ya yucuta, ya paga, jamua Ya no emboria, culo, coña nere está, meñen, bojol, jalón, tema, ya y copa Oye, oye, que bajan a pezane, a camba, su puerante y plata está Ya y co' hago, vea, a camba, su puerante, y familia, omo, estudia Y familia, omo, mba, po, a, y familia, omo, omo, andai Añan de, boni, ajú, ya y copa, lejí, a perna, maya, caru, ya jau Ya pa' venas, hermano, añande, tú, ya pa' ma' oico, oico, pa' ma' oñander, es que Ya na' hija, veima, política, causa, coña nere, tamé, ya y co' hace, ve Ya ande, campesino, y como paraguayo, ña, ño, un brato, y pa' que no, ño, ni ve Allá, salva, a mí, ma, coña nere, tamé, po' hace, jabo, y oñe, vendemos, ve Ya na' emboria, jupe, co' no, co' mení, la trapo, por lo, ña, güero, sí, sí Y bupe, la causa, coña nere, ta' cojando, de ver, na' jetay, tereí E' llerere, coque, ja, ña, caputí, sí, a bolleguita, coña, ande, je, hui Ya ande, ra, cuera, te la, ña, není, eto, a bajo, puntata, o pa' ya, pa' mí Cierto, no, hermano, paraguayo Yañeja, a mí, nañamo, manda, beila, mori, ajú Ani, la, rico, me, medi A esa, ma, je, boy, coña, de je, hui Daño, de fendena, a pulvón, lo, me, da Se da, es, aldí, barboa, aconsecata, a cangua, supera, pe, se, pe, ma, eh Vamos, pe, ho, jare, pe, je, pe, to, pata, coña nere, ta' co, miseria, me, me Se, co, a, ve, y, politico, mi, peron, go, co, an, ante, añe, calma, se Eta, itere, i, pe, a, servipo, la, se, hui La, y, por, y, oye, que, cabrón Ay, po, presidente, prensa, y, propaganda, se, la, se, función, a, desempeñar Daja, y, ya, pu, victoria, re, coma, ciudad, de itagua, pe, mando, la, pu, ta Pujo, a, con, eh, hace, ya, hace, ma, barrio, a, compañeja, rea, y, pun, da, ja Viva Paraguay, gay, lo, mita, a, en, extranjero, como, ten, on, de Y, ande, por, y, a, hui, ye, co, pare, y, ma, si, ñante, tabu, co, ja, ñante, so, hui Y, ande, para, ca, arpa, pura, gen, ye, ya, apenas, min, tema, o, ye, en, tu Se, co, pen, hermano, y, como, emiliano, co, pura, gen, mire, pomo, marando Topante, ma, a, ve, musica, ya, po, a, politico, ma, uña, ne, mon, hueray Se, ha, es, al, iba, arriba, al, paraguay, como, atireño, taro, sabucay Topante, ma, a, ve, musica, ya, po, a, politico, ma, uña, ne, mon, hueray Se, ha, es, al, iba, arriba, al, paraguay, como, atireño, taro, sabucay ¡Viva el Paraguay! Ba, esa, y con el nivel, ya, par de acuaveta Ni, ya, ta, ya, ta, ya, mita, ya, yo, to, pa, mi, ya, ve Re, mo, yo, ay, chu, y, vende, tu, y, sare, ye, mo, de, otro Re, ca, pu, ande, cel, ro, so, na, pe, y, sa, guare, y, con, eh Ya, de verón, guay, se ande, ven, ande, ro, el, pa, be, iba Mereza, y, meng, una, pe, y, sa, y, de, ye, por, ca, pu, a, i, te O, repara, ande, le, ke, de, la, pisante, ro, beba O, donde, de, gusto, i, te, iba Mare, venda, mor, ve Naño, mi, mante, cojana, deja, perita, cuata Ni, andar, que, la, la, de, la, ya, de, a, pinto, na, no, a, a E, a, na, i, ve, a, de, je, vi, co, a, be, re, sa A, ya, i, co, de, ma, wale, sa, y, a, mo, co, a, ya, ve A, Y, gusto, mi, pa, la moto, a, izah Por el monte Porque el cero En el que el te cuera Me ponderá De su caminar Y por el color A tu irá ajeno Ni un min amigo Te pa' siquiera Le saludar Más eres Neupe y Zajahuilla Yo to' paro Nace cua' iron Y va a buscar Barandereje Ay me seguro De huele coneja No ha grabado Dicimos la doce De cuan irá Boco a ver Hazapel Antes de rogar La doña Por Andurón Cuyayguagua Huipa maje Hoy cora maje Dicato de huipa De carrera Se hallo cojo Amor me humante Motumari De poja Huipa maje Gijante pa' chikatú Nene mora Y jureme Emo sebe Alemandera Pecuere Y mi tata Buediza Y coque se sebe Ay espalena Y hay que Nemita cuña Seren viejo Yara Rejane Coceño Apen E mando Ávara Seren Gere Ay po' Donde gusta La piratira Es mi piriri Pororoye Bebero Tuya torridito Yo soba En daquira Mire Menta Nese Anive De ya Anive Setenta Totirito Zunundes Con Semba Era Quirico Rompen Al Se interesa Ay Yayu Eicu Neyande Yayu Eicu Neyande Yayu Año Año Neyande Yayu Buera Año Neyande Oño Dije Ay Te Tuya Miro Yes Vela Se Asala Y Cojina Y Ante Pa' Icatun Nen Embo Rai Kure Me Emo Sebe Pa' Iza Re Jai Juve Tap Tuya Mica Ne Jop Erepe A Coyne Mita Cuña Ande Sara Kille Piber O Aizah Re Ane Kose Nyun Jap Nen Mandu A Bara Sere Gere Ay Pon Te Gusta La Pira Pire Mi Piri Po Oye Pebero Tuya Toririto Sosotas En Da Kira Miren Menda Nese Anibere Yabue Anibese Tentato Tirito Su Munde Con Semba Era Quiricoro Pena Se Interesa Y Año 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 Beberos tuyato, jirito, sozotas en la quira, mire, mendaneses Anibere, ya voy, anibese, atentato, tirito, zunundes, cosemba, jera, kiri, coro, penas e interesan Yayo y cune, yande Ani, que na lo mita, boye, tepe, mendace Hai mucho que aprender, opeña, mendamude Porque cengo a lo que, ayu, mi anga, amenda Daicatui, nindo a nega, que taicke, a bejabwe Antero, maipola, o pequibla, o guayán Cheyuru, hipu, cupa, beso, cuón, te ayco A la seren, mi reto, da el canto y me o cociná O paseera, o cambia, ay mi amor, beceré no A una llora no maracua, este no hace la que A ver, a ese, yo no ve, a este, yo no ve, a este, yo no ve, a pa A enroñe, e we, we, ve, si no, cuero yo, pa Nadia, y po, na, se yo, pa, y ni misil, a seren Mi jaregrona que ve y mi verona preparar Mi tarupa a planzar, tragedia de ayesar Pulerito a cambiar, a vos voy que a matrimon A la hicido que allá, se le queman, yo ven más Los dos perroco, ya veros, se le queman, yo ven más Se bolsó mi sello y barrega la vieja, tapo y buen A enro, maja, sacuevo, lo cuñacuera oñe, eh Pecaria, y por ahí te voy, este, a no, men, na Se a pe, a pe, menda, se lo, se le queman, y pe, penan Emo, te, landere, saca, y yo, pa, ca, tu, ese Men, a, y, co, ca, tu, este, entero, de, pe, mo, a, je A, se a pe, a, de, menda, lo, tan, de, a, e, ta, y, te Música 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 de Luján, en valor de los comerciales estarían los 5 o 10 mil guaraníes, yo como precio promocional voy a pasar a entregarle en tan solo 2 mil guaraníes, mire que oferta, puede mirarlo, verificarlo, que ya tengan ustedes muy buenas tardes y que tengan un feliz viaje. Más amores 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 Quien es la señora, quien es la señor Y a probar que suerte ña gana Renoje a los premios, ten a la cabeza A un perre dobluna la y un toraza Quien es la señora, quien es la señor Y a probar que suerte, re gana Renoje a los premios, ten a la cabeza A un perre dobluna la y un toraza Quien es deroma, hoy a la rapada Mamore se sabe, se te topa Jaje fuera y motorja y bicicleta Amor y pá, jaje cojo da porana Tranquilo, vijico, agente, cuera Si entero, beba hoy acarucé Rej Nokia torla y un toraza Númanca, panfilo, iga, pendejo y tira RENOJE ALOS PREMIOS TERA LA CABEZA AU PERREDOS LUNAS LA IUS TORASA ALERE NO JEIRO NECO ELE LUNAS DE YAGUAMI MIRERE PIO Y PA RENJA ALOS PREMIOS TERA LA CABEZA AU PERREDOS LUNAS LA IUS TORASA A PUERDARES NO JEANDERES COBRAROS MAMU PAREJOTA REGIE PLAGEA QUINELA PARA TODOS LOS HERMANOS ATILEÑOS CON PUEBLANO Y EN ESPECIAL PARA LA SEÑORA MARIA ALENA DE CANTERO Y PARA EL COMISARIO LONDE CON ESTA CANCIÓN VENGO A SALUDARTE POR ESO HE VUELTO A VERTE OTRA VEZ CON MI SERENATA OY VENGO A CANTARTE A TERA QUERIDO SER EÑO Y AGUE TODOS LOS HERMANOS QUE SON CON PUEBLANO LO LLEVO EN MI MENTE SIEMPRO COMO HERMANO Y EN LA ESCUELITA DONDE YO ESTUVIÉ LA LINDA MAESTRA QUE NO OLVIDARÉ A TERA QUERIDO DONDE YO NACÍ NAMÁ ME OLVIDO MI PUEBLO DE TI PORQUE AQUI NACIDO Y TAMBIÉN CRECÍ Y CON MI FAMILIA FUIMO MUY FELIZ LO HAY CUATERA CEREÑO Y AGUE LA CEREZARA IBA CERNEWI DESPUÉS PANACÉ LA CACOÁ HACÉ GENTE GRANIETA A VERDADÉ VIVA PUEBLO A TIRÁ O A CERÚ JULIÁN SALDIVA REPA EL AITÉ HERMANOS JUAN ICCASIO BRAVLO CÉSAR IGRASIELA PANFILOGÍ O REGALÁS BEBES ENTERO ESTREA CEREÑO MESEREN DUA OY BEBES PUES SOY YO ME SIENTO LLENO DE ORGULLO COMO ESA FLORES QUE ESTÁ EN SU CAPUÑO DE TU LINDO BARRIO DE TU COMPAÑÍA PRESENTE ESTARÁ TU ARTESANÍA TAMBIÉN MI SALUDO A LOS ENCOMBATIENTES QUE MUCHOS SUFRIERON ALLÁ EN LA FRENTE PARA DEFENDERNOS DE LA MALA GENTE AQUIERA QUERIDO CEREÑO IJABÉN AQUIERA QUERIDO DONDE YO NACÍ JAMÁN ME OLVIDO MI PUEBLO DE TI PORQUE AQUI NACIDO Y TAMBIÉN CRECÍ Y CON MI FAMILIA FUIMO MUY FELIZ ROA Y CUATIERA CEREÑO IJABÉN NACÉ DE SARA Y BACÉN DE JEWI DESPUÉS PLAN A SEJA A CACUÁ HACÉ GENTE CUERA MIJETA AVEJÁ HACÉ CLUB 4 DE OCTUBRÉ HACÉ AMIGO CUERA BARRIO LA MERCEDE GUAPÉ CEPOLLO CUIMA ITI Y PARA TODOS ALDILEÑOS PANFIS ALDIR OPULA EY PEREMÁ EN AITÉ TOPUE ESTÁ EN AITÓN YA POR TODO EL MUNDO TODO TE CONOCEN COMO LA MÁS LIMPIA DE TODO EL PAÍS Y NO ES UN SUEÑO ES LA REALIDAD AQUI SE COSECHA LA CORREALIDAD TAMBIÉN GOS INVITOS HERMANO EXTRAJERO QUIERO QUE CONOZCA NUESTRO ALDIRÁ RECUERDO MUY LINDO DE AQUI LLEVARÁ PARA TU NACIÓN MANDO AFUERÁ ATERA QUERIDO DONDE YO NACÍ JAMÁS ME OLVIDO MI PUEBLO DE TI PORQUE AQUI NACIDO Y TAMBIÉN CRECÍ Y CON MI FAMILIA FUIMO MUY FELIZ LOS AIJUATEA, CEREÑO Y HAWE LA CEREZARA IBA SENDEJUÍ DE PUIPI A NACÉ A CACUÁ HACÉ GENTE CUERA MIJETA AVEJÁ PORQUE A NACÉ A NACÓN A PILLO HABA UN SOÑO AQUÉ UNA SE CO'EGIE HA PENSADO AHÍ NACÉ NECESIDADES DAI CUÁ A IBOÍ COMAMOS PA TAIQUÉ HA PENSADO AHÍ NACÉ NECESIDADES DAI CUÁ A IBOÍ COMAMOS PA TAIQUÉ Oye, con el jota a la sobüero Cuando yo quita más pasaje ahí Oye, te juro, mi Tane arandu, que ne arandu Hay, se jalan de sobüero, ningo, güiro, oíte Y plata, esta bataja Es pa' vos, lo que entre distinguidos Es el coye Sapega de interés, ñepo y sangaro Aguangaro, que lejore en bota Bonandire, llabón dereza, San Pedro Oye, pe arangüeco, hasta hoy ya vea Bonandire, llabón dereza, San Pedro Oye, pe arangüeco, hasta hoy ya vea Hasta hoy ya vea, San Pedro Y batea, godupea, godupe Y aje, caja, que la plata no me da Y aje, organiza, que Político, mandeta y plata Y aje, caja, que la plata no me da Sapega de interés, po'yeres, ponano plata Oye, caja, va, e iba, boi Andere, coino, kuni, un centavo O caño, de beba, ye, pendeje, hui Rere, co'lo, plata, rey, coste, tía, epe, pire, iba, iba Andere, coay Andere, coino, cangui, pere, coba Baje, bebo, y gonde, benai, porai Terere, co'n miro, cangui, pere, coba Baje, bebo, y gonde, benai, porai Epico, y con la tabela, se fue la plata De plata, esta no taja Yo me andaba, corte los puñal de vento Soltero, tu hueco, andamano Yaza, inunga, ma, añandu, wey, que La tante, boi, co'n mundo, co'n mandaba Ese, chum, ba, be, manda, ya, vale, ve Ama, que ya, happy, oh, la, ipo, hironi Tembire, coba, nander, ay, juve Ama, que ya, happy, oh, la, ipo, hironi Tembire, coba, nander, ay, juve A plata Beye, ya, boite, y coco, a, nañe, no haya, yo, cua Esta vez se le llegue, que te va Se le llegue, a, nañe, ni tampoco De le llegue, y se le llegue, ma, mi De llegue, a, poiter, y voy a, te nace, pa' ver Baí, con dedos, yejú, a, se tañan y coco, a, na' Más que sea de malas ganas, de saludar a la mujer Otro lado de mañana, cada vez que ya no hay tita A, re, no, re, re, y tal, la, venda, se va a ir A, re, no, re, y tal, la, venda, se va a ir De llegue, ya, boja, manteja, en barajo y me jabe Y andre, ya, yo, coba, jabe, ya, yo, cua, la, moja Esta era mi, ma, ya, y con mi, ojo, a, be, suene Y andre, su, canto, a, le, y te goce, guapo Si tienes algún amor, que el alma te hace doler Si te mató el corazón, te vamos a decir qué hacer Si la ella se jugó, y no sabe dónde fue Si se me quitó la flor, te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Verá qué corriente tiene pa' ye, ven a divertirse, oren, y ve Tómate una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Verá qué corriente tiene pa' ye, ven a divertirse, oren, y ve Vuelta, arriba, Caraguay Sanfisandir, lo justo lo atraviesa Neren viejo y poraro, te pida que na' jece Saquelomita y letrado, que a tu este huera jace Ojo tarón de jehuí, anda y que a tu iré yo como Ejendo ca' y que super, la foca y chamamé Bellulomita y ayeroquipa, la porca galopa y chamamé Cachacabuina y ayeroquipa, la porca galopa y chamamé Que la tenón de Bellulomita y ayeroquipa, la porca galopa y chamamé Cachacabuina y ayeroquipa, la porca galopa y chamamé Que la tenón de Vuelta, Paraguay Panbisardi, arriba, los todos los colores Con Pedro González, alias Carambehuay Oscar de Areano y Mateito Si crees que se acabó, si la mina se te fue Si te dijeron goodbye y no lo puedes creer Si te mató algún dolor y te dejé arra la piel Tenemos la solución, te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé, una sobre dosis de chamamé Verá que corriente tiene pa' ayer Vene a divertirse por el día Bellulomita y ayeroquipa, la porca galopa y chamamé Cachacabuina y ayeroquipa, la porca galopa y chamamé Que la tenón de Y arriba Paraguay Para todos los hermanos correntinos argentinos Placer y vento De parte de Panfisaldir Los huevos del folclore Vuelta ¡Gracias! 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 El sacoana a jabo con agua y pelo punta, ey, baja y te tajan. Ya es japoná, ayewi, yeguine, oye, yuca pa' los sombreros ca'á. A peiza donde yo mo' a ver en la ularo. La sombrero amarilla esta vez, ojo, isa. Uh, la sombrilla ni quiere decir. Música Esta man tenela y familia acuerda, ando, agradece, iñan de la visa. Oye, piqui, puitu, y tu, va, peo, yupino, ja, e, no, me e, yca, vole, puera. Se coge por ar, ocupa ciencia, y te be, allá, pisi, mi, va, ser, en direco. Sombrero ca'á, linda, y pori, un, iba, o, yupi, tu, va, beca, y sa, bo, bo. Música Rua, suri, cué, oye, servicios, en cutor, y pa' itebe, o piro, beca. Oye, tiri, roma, o po' a la vieja, o mi, quira, beba, o yayu oca. Hace la sexto con la peigua, se iba a mara y con la tita, mumbé, uan, muan Daí porí y pezón, daí porí y cuarto, humbu y pepe, pero desea, yetira Sapiare, indero, yereba, y no seré que anivema, que ne manduja Saquendapurata, yueja, albarteja, upeji, ari, la toba, jimba Sapiare, indero, y cote, pero seré que anivema, ne manduja, ve Solo nueve meses de la nepoja, a cuarenta diáñe, botolore Sombrero, panfisaldir Cherenvire, copia, ajajum, moraui, se celoso, jajana, negai, boy Marabendo, y cojo, y lo mitaje, y no sé, sambo, y jajana, señaboy Cherenvire, copia, ajajum, moraui, sombrero, caja, avise, que guillete Opeba, huise, ni a ser amigo, y o pase, compadre, huise, que guillete Aceramo, perupi, ayer, pasea, paeketa, yusetaro, baite Amagerire, a revisar, paeketa, yusetaro, ba, huise, que guillete A ultimo tiempo, se celoso, ve, manda, que porade, y ni puigare, fue A esa, se que te sombrero, caja, besa, paeketa, paeketa, yusetaro, baite Romi, topilla, se celoso, jajana, oñegere, impida, oñegere, nuca, ay, pose, naimero, hijau O a serenvire, copia, o visita O a serenvire, copia, o visita O a meramo, pierdo, a mi, ja, o a semore, en vuelo, a proeza Taja, ea, eba, sa, tu, a piñano, pe, a riero, huiro, a muñaba, era Hoy me enojé, iba a ser, nace, celoso, y un peba, ya puigare, y Taja, y su polina, pe, ya de conmigo, a porque hace, pues, con la y con seis Tabo en ayer, tenés años, apuntaron, cada paja de dañey O pe ba'guise, cojare, conmigo, ah, 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 huero, shichir Agua fue mi avenza Bete y rancho mi huype Me dio algo ca huype La cerola mi huyta Daicatuy te a soportar Su riniento se ha de coa Che corazón boya de coa Deje se mando a Che corazón boya de coa Deje se mando a Che corazón boya de coa Deje se mando a No yo quiero que tu ma Che beto y esta yo coa Deis andere ya pensaba Naimo ay se le llama Deis andere ya pensaba Naimo ay se le llama A seta Baja gente a ja A correr O te betone A en cabo mundo pere Deje se bote Deje se bote Neme Ay canto Cosa bejante A se pende Deje se bote Deje se bote Deje se bote Deje se bote Esa caga el anero O haga vivo Una jaira Ay Ay Areco Areco Sesica I Jalajera Jalajera Reinalda Jaosa Oosa Pili Falda Oye guapa Y virulana Areco Areco Sesica I Jalajera Jalajera Reinalda Oosa Oosa Pili Falda Oye guapa Laima Era Reinalda Reinalda Quítate Tu mili Falda Cuando bailes El cumbión Cumbión Se te mira Hasta la espalda Reinalda Reinalda Quítate Tu mili Falda Cuando bailes El cumbión Cumbión Se te mira Hasta la espalda Hay una Reinalda Oye guapa En la esquina Que guapa Con la ley Este es el tema Hoy en día Ay Este es el tema Ay Reinalda Areco Areco Sesica I Jalajera Jalajera Reinalda Pausa Pausa Minifalda Oye guapa Laima Jalajera Reinalda Osa Osa Minifalda Oye guapa Y virulana Reinalda 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 Efe Ane Minifalda Emo Mila Nero Mil Pausa Dio Uta Jaisa Reinalda Reinalda Efe Ane Minifalda Efe Aca Mum Ane No Mi Taca Olo Mum Aina Reinalda Agapito Pa No Mum Ube E Llante Ma Ore Oca Pateo Ame Apego Aí Me Aza Guare I O Azu Pe A I Como Muse Como Muse Como Misal Yo Me E I Esquimaje es el lomitán, esquimaje es el carapigua, la cuñandija es el maleján. Vete y hipobe o poco iñacane, otro hipobe o poco añe cane, otro hipobe o baje a miema, otro hipobe o poco punuane, otro hipobe o poco la junta, otro hipobe o poco iñacane, otro hipobe o ipeama o yupema o moñama, ahora jama o pagama el pulpo. Ay, 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 para el doctor Zapaniego, para Raulito Rivas y para todos los que les gusta el pulpo, o poco o ipea, o iye, o pagama, o rajá, ay, y por estaño a Panfisaldi. Panfisaldi lo yema el pulpo, Panfisaldi lo yema el pulpo, no yey cua, imbaje sarupipa, que ima ese lomitán, que ima ese lomitán. Panfisaldi lo yema el pulpo, panfisaldi lo yema el pulpo, no yey cua, ima ese lomitán, que ima ese lomitán, que ima ese lomitán, la ima era hoy pulpo ajá. Panfisaldi lo ypea, que imba ese lomitán, 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 que imba ese Joderé, o es tú, el pulpo Escucha dulce trinar con el argol mañanero Alegremente un quilguero nos regala su cantar Y a veces solo pensar que fingida mi alegría Esto y canto y quien diría, igual que yo sin parar Pues canto por no llorar, mi pena todito el día Cuando el sol nos anuncia el día, me sorprende por el sendero Muy alegre siempre un quilguero, me contagia con su cantar Al escucharle la melodía, en mi verso yo fui formando Y en mi canto voy pregonando, pues yo canto por no llorar Más que una vez fui prisionero, muy dichoso que me sentía Más mi dueña me dejó un día que por el mundo se echó a volar Soy tan libre como un quilguero, que cantando de rama en rama Llora y llora por la que rama, sin poderse ya consolar Como fiera perseguido, pisa una senda de abrojo Sin sueños para mis ojos, ni venta para mi herida Cuando fijar el hortado y la paleta sangrando Dolores que voy sembrando, donde asiento mi pisada ¡Oh corriente pago hermoso! Voy pintando mis ilusiones, por la huella de mi existencia Y en mi canto lloro la ausencia de una ingrata que me olvidó Ya perdidas mis ilusiones, canto alegre como un quilguero Si mañana de pena muero, un concierto será mi adiós